Agarrar de la mano y mandar un círculo alrededor de mí. Venga, sienta bien. Ahí, ahí, ahí. Lo que vamos a hacer va a ser el programa uno de atrás. Vamos a poner detrás media. Detrás media. Detrás media. Detrás, detrás, detrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se la queda. Se la queda. Se la queda. ¡Bien! ¡Bien! Está monja por el león. ¡Bien! ¡Ay, este es tan fatal! ¡Bien! Acruchaste ante la lente, pegaron uno a otro. Un buen chato. Acruchaste ante la lente, pegaron uno a otro. Pero pegaron ahora, no. No lo hacen. Sí, pegaron porque el nuevo se llama los paquetes. ¡Woohoo! El nuevo se llama los paquetes. El nuevo se llama los paquetes. Y consiste... ¿Qué? 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 La otra, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, la cosa es que puedo decirte lo siguiente. Estáis pegados uno al otro. se me ha quedado pillado se me ha quedado pillado la cuestión es que estamos jugando y aquí Marcos y Jesús he aceptado se quedan y la cosa es que Marcos tiene que me llevar a Jesús y se llaman esto la patrera ¿en qué consiste? en que vamos a hacerlo por aquí porque ya que están aquí en la derecha vamos a hacerlo ¿en qué consiste? en que llegan aquí y los dos para caminbarse pues fuese con el jugadillo y con el jugadillo o subirse en la musica todo lo que haces en la derecha ¿quién? ahora viene ¿quién? si a ver tiene que irseguido si el es el el seguidor ahora lo tiene que irseguido ya no es Jesús ¿me entiendes? ¿vale? y ahora si tú lo pillas perdón si tú lo pillas si ya lo pillas ahora el X tiene que pillar a uno ¿lo entiendes? tiene que pillar a uno tiene que dejar espacio pero tampoco exagerado si tú no sales corriendo él te pilla pero lo que no vale o sea a esta distancia si lo que no vale hacer así eso no vale ¿entendéis? ¿no? estarlo todo así pillándose vale otra cosa vamos a suponer que al que me está pillando es a mí vamos a suponer que al que me está pillando es a mí yo no puedo ir corriendo y quedarme así y cintar aquí no puedo cintar aquí puedo hacer aquí sí pero aquí no ¿por qué? porque yo si me paro el que sale si me paro el que sale si me paro y sigo corriendo y exactamente igual si va a penetrar yo no puedo ir corriendo y hacérame como antes me pilla que no me pilla ¿de acuerdo? si yo me paro aquí ya ¿sabéis? y si no vamos 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 ¿de acuerdo? ¿entendido? ¿eh? sí 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 se puede salir del círculo pero no es normal que en el juego que a veces pasa haya dos que no se han enterado de que va el tema y se van a enseñar ahí una esquina a pillar ¿vale? para eso vamos a pilla a pillar la cosa es que hay bien que estéis cruzando por delante por detrás por arriba por abajo para que haya intercambio y antes intercambio al rápido ¿me entendéis? pues venga empezamos pegaros uno a otro que vamos a tener que ser de zapatos venga pegaros uno a otro y a nuestro y ya preparados ya y ya ¡Ahhh! ¡Qué rayo! ¡Qué rayo! ¡Qué rayo! ¡Qué te lo has picado! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ale! ¡La nueva fuerte! ¡Uy! ¡Joder! ¡Esa hace el ritmo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Tienes que pilla a ella! ¡Eh! ¡Inés! ¡Te pilla a ti! ¡Ahora tú lo pilla a él! ¡Venga Inés! ¡Vamos más rápido! ¡Para! 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 ¡Había una equivocación! ¡Vuelve a tu sitio! ¡Te quedas y lo pilla a ella! ¡Había! ¡Que a ti no tenía que haber salido! ¡No! ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Obvio? Sí, pero bueno. ¡Vamos! 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 Pasa, pa' la mano. ¡Vamos! ¡Eso ha parado! ¡Eso ha salido! ¡Vamos a ver! ¡Ya tuve esa vez rápido! ¡Ya tuve esa vez! ¡El vídeo! ¡Vuelta más! ¡Vamos! No, espera, aquí no pude a beber una, ¿no? ¡Claro! 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 No, porque salía un poco detrás. ¡Vale, vale! ¡Aquí va, eh! ¡Ahora es que tocaba salir! ¡Ahora! ¡Dení! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Lo! ¡Salью! ¡Que activa! ¡Vale! 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 ¡V male! ¡Gracias! ¡Pegao! A ver, hay que ver si quedaba seguro... pegado... Y tenemos la opción croqueta... tenemos la opción... el desplazamiento podéis desplazaros también tipo croqueta o lateralmente si llegáis en sienten claro... ¿entendéis? Tenemos la opción... ¿usted aquí? No, no... Ahí quien está... Marcos, la pilla. Mira el pecho. ¡Que vuela! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí sí! ¡No! ¡Gol! 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 ¿Te vas a pilar acá? No, no, no. No, 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 no. Ya, ya. Que va. Apreade a mero, ¿no? Buenas gracias. Eh, venga, vamos. No, voy a caer. Buena, picho. ¡Abi! Buena, picho. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!